En mi país existió, existe mejor, una mujer que tocó hondamente el alma, el corazón y la conciencia del pueblo de Chile. Una mujer que sufrió todo lo que puede sufrir un ser humano. Era un ser humano, pero nos dejó abierta una huella, nos dejó un camino, nos dejó una luz por la cual nosotros caminamos y tratamos de decir lo mismo que ella le dijo a nuestro pueblo. Es curioso, era una mujer con increíble talento. Estaba alrededor del año 62, se fue a Europa, quiso irse porque el ambiente en mi país en aquellos años le era hostil. Se fue a Europa, pero su familia y su sangre estaban en Chile. Se puede decir que triunfó en Europa, así, con toda su generosidad, con toda su rubeza. Y mientras ella estaba allá, estaba gobernando en Chile, por supuesto, un gobierno de derecha. Un gobierno que institucionalizó la represión. Violeta, Violeta, tiene muchos en manos. Y una vez, a ella le llegó una carta. De su hermano, en Chile. Y esta es la canción. Me mandaron una carta. Por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Que si la estima y con grillo por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo. ¿Qué ha cometido Roberto? Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso. Si acaso es un motivo preso, voy también sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los abrientos piden pan, los golpea la milicia. Sí. 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 Gracias.